Plan P. Propietarios conscientes, compras seguras. Definición BIS y no BIS. Y ahora, ¿cuál es el tipo de vivienda que puedo o debo comprar? Hay dos categorías de vivienda que se ajustan a las diferentes necesidades de las familias colombianas. Vivienda de interés social o BIS y vivienda no BIS. La primera tiene un tope máximo de venta en Medellín y el área metropolitana de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de escrituración del inmueble. Y en el Oriente Antioqueño, este tope es de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un tipo de vivienda diseñado para que todo aquel que quiera comprar vivienda pueda hacerlo, porque los precios son más accesibles y cuenta con incentivos económicos que ofrece el Gobierno Nacional y las cajas de compensación. Y la vivienda no BIS inicia desde el tope BIS en adelante. Y debido a que su valor no tiene un límite máximo, cuenta con características adicionales como apartamentos tipo dúplex, aparta estudios, loft, áreas más grandes, parqueaderos privados, dobles o lineales y zonas comunes de mayor costo en su mantenimiento. Además, se encuentra ubicada en zonas de estrato 4 en adelante, por lo que en general implica un costo de vida más alto. Diferencias entre BIS y no BIS. Además de los topes en el valor de la vivienda, ¿cuáles son las diferentes ventajas de la vivienda BIS y la no BIS? La vivienda BIS cuenta con subsidios para las familias que ganan menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Su tasa de interés de crédito suele ser menor y está en constante valorización. La vivienda no BIS tiene una oferta mucho más variada y diversa, con diferentes ofertas en espacios, estilos y precios. Si dispones de mayor capital para la compra de tu vivienda, podrás encontrar más de lo que buscas o sueñas. Además, también podrás acceder a los nuevos subsidios del Gobierno Nacional para la compra de vivienda no BIS hasta el 2022. Ahora tienes más herramientas para tomar una decisión informada. Plan P. Propietarios conscientes. Compras seguras. Plan P. Propietarios conscientes. Compras seguras.